La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de conclusiones y propuestas emanado de la comisión que investigó las actuaciones de la Administración del Estado en los contratos de directivos de TVN. El texto acusa la sistemática negativa por parte de la empresa a proporcionar información relacionada con los contratos de rostros ejecutivos y eventuales pagos a sociedades relacionadas con personas contratadas como persona natural, por lo que tal como apunta la diputada Jimena Osandón, ese objetivo no se pudo cumplir. El objetivo era ver los altos sueldos de los ejecutivos de TVN y eso lamentablemente no se pudo conseguir porque nunca tuvimos la información porque además están protegidos por el Código del Trabajo. En definitiva, la máxima reflexión fue qué es lo que es una televisión pública, qué es lo que pretende y si efectivamente TVN tiene que estar compitiendo con los demás canales de televisión abierta en términos de rating, en términos de publicidad. Pero mandar una serie de recomendaciones que van en la independencia del directorio política, en la idoneidad de los directores que sepan de la materia y que tengan conciencia de que TVN es la televisión que muchos jóvenes y adultos a lo largo de todo Chile solo ven. Porque uno siempre está pensando en las grandes urbes donde tenemos cables y tenemos otras posibilidades. Entonces hay que aprovechar esa herramienta, no solo para las teleseries, que algunas pueden ser muy buenas pero otras no, pero los niños, depende de la edad, tienen que tener más programación para educación, más programación para cultura, porque es una tremenda herramienta para en definitiva tener una sociedad que vaya progresando en materia educacional y cultural y nosotros hoy día no lo estamos aprovechando. El informe también denuncia omisión por parte del directorio en el análisis de cláusulas contractuales de ejecutivos de la empresa, mientras que en lo que respecta a la crisis financiera del canal, describe la necesidad de que la Cámara de Diputados y el Ejecutivo regulen las posibles integraciones horizontales en los medios de comunicación vinculados con grupos económicos. En cuanto a propuestas, el texto indica que el rol público de TVN requiere ser fortalecido para que sea un verdadero aporte a la sociedad y promueva especialmente valores como tolerancia, pluralismo, diversidad, inclusión, democracia y derechos humanos. ¡Gracias!